Hola chamacos y chamacas, bienvenidos una vez más a un video de su canal Los Juguetes de Julián En este episodio vamos a hacerle un review y unboxing a esta figura Me lo están pidiendo mucho, me lo han estado pidiendo mucho, disculpen Es una figura del 2017 de la línea Midcloth EX de Bandai ¿Dónde está Bandai? No sé dónde está Bandai Pero estamos hablando de la figura Midcloth EX, el treceavo caballero dorado O como lo conocemos en el mundo del coleccionismo, Ofiuco Odiseo O Odiseo de Ofiuco, ¿ok? ¡Comencemos! ¡Let's go! Pero ya saben amigos que antes de comenzar con el video ¡Wow! Esto estuvo medio raro Antes de comenzar con el video me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal Le pongan like, le pongan la campanita Y compartan mis videos con toda la gente que conocen Para seguir haciendo estos videos y seguir creciendo en el canal ¿Ok? ¡Muchísimas gracias! ¡Comencemos con el video ahora sí! Y aquí podemos ver la caja dorada Creo que cada vez que sacan un evento exclusivo sacan cuatro figuras Esta es la número cuatro Ese año no me acuerdo cuáles eran las otras tres figuras que habían sacado exclusivas Pero aquí podemos ver el sello de Midcloth EX Aquí podemos ver The Thirteen Gold Saint O el treceavo caballero dorado Tamachi Nations 2017 Aquí podemos ver el diez aniversario de la Tamachi Nations Aquí está el sello Y aquí está cuando me lo mandaron Ok, vamos a pasar a abrir la caja Déjenme traer la herramienta ¿Dónde la dejé? Aquí está, ya la encontré Ya la encontramos Se nos había perdido este chamacón Ya saben, aquí a estas figuras a mí no me gusta abrirlas de donde está el sello del tape Me gusta abrirlas de aquí Le metemos el tape Y... Permítanme tantito ¡Sua! Ahí está Vamos a ver Quiero decirles que estoy cometiendo un sacrilegio poquito a poquito Porque yo me había jurado y perjurado nunca abrir esta figura Ahí me ven ¿Qué hubo, chavos? Pero por hacer el video lo voy a hacer por ustedes, ¿ok? Vamos a abrirla por primera vez aquí en cámara Una, dos, tres Dejen la que caiga, dejen la que caiga, dejen la que caiga y... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está nuestro buen Ofiuco Odiseo de Ofiuco Ahí está Como pueden ver, este es un sleeve que va para arriba y para abajo Vamos a verlo, vamos a darlo en 360 Aquí está Ofiuco Aquí está... Ultraman, creo Aquí podemos ver los 10 aniversarios de... Tamashii Nations Midcloth EX Aquí dice Sensei Annex Dimension Aquí está la caja negra Y aquí está el corazoncito de... Tamashii, ¿ok? Ah, Bandai, Tamashii y 2017 Ok Vamos a pasar a sacarle el sleeve Para que veamos bien la caja ¿Están listos? Una, dos, tres ¡Wow! Ahí está nuestra caja del buen Ofiuco Primeras impresiones La caja está preciosa Es la primera vez que la veo aquí Ante mis ojos Ante la cámara Ante ustedes Y me da muchísimo gusto verla aquí en frente de todos ustedes Vamos a ver la caja Aquí podemos ver a Ofiuco Con la única cara que viene Porque no viene ninguna otra cara Porque en ese tiempo Apenas acababa de salir a Ofiuco Y nadie sabía quién era Por eso le habían puesto el rostro de misterio Aquí podemos ver la constelación Aquí podemos ver el sello de la versión japonesa Next Dimension Aquí podemos ver Bandai Tamashii Nations Maisukurozu y EX Aquí podemos ver a Ofiuco Ya con toda la armadura Aquí No sé qué dice Aquí podemos ver La forma sombrada de Ofiuco Ofiuco, perdón Aquí lo podemos ver de espaldas Con sus alas guardadas Aquí con la cola de la serpiente El modo objeto El modo tótem Y aquí podemos ver a Ofiuco Con su báculo Pero creo que ahí se le ve la cara Bueno, no sé Aquí No sé si estoy loco Pero aquí se me hace como que Me parecen unos ojos Y aquí podemos ver El modo objeto Ok Vamos a pasar a abrir la caja Ya para sacar a este chamacón De su prisión de cartón Y ahorita regresamos La voy La quiero abrir en frente De ustedes 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 Ok Ahorita regreso Y ahora sí amigos El momento de la verdad Ha llegado Vamos a abrir A este chamacón Por la parte de aquí Vamos a abrir A la figura Más cotizada De los caballeros Del zodiaco Esta sí la voy a abrir Por aquí arriba Porque me acabo de dar cuenta Que el tape Si lo ven ahí Cuando se lo pusieron De fábrica Quedó doblado So como que eso Le da un poquito Así como de Como que si fuera Una palanquita Para que pudiéramos Abrirla sin deshacer el tape No Somos huertudotes A ver Ahí está Mira Tarán Sin tener que romperle el tape Vamos a abrir A la figura Más cotizada De los caballeros Del zodiaco Déjame saber En los comentarios Si ya la tienes Si piensas adquirirla O Si ya estás Esperándola Para que te llegue A la casa Y Oh My Goodness Ahí está Ahí lo podemos ver Con todos los blisters Ahí le podemos ver El cabecito El cabecito Cabecito Vamos a sacar Los blisters De aquí Para que podamos ver Más en detalle Todo lo que viene Con esta Figura A ver Ahí está Listo Vamos a poner Esta caja Esta caja Vamos a tratarla Con muchísimo cuidado Para que no se nos vaya A hacer Ningún desconchón O ningún doblez O nada So Vamos a empezar Con lo primero El manual El manual De instrucciones Viene pegado Primera vez Que veo que un manual Viene pegado Al blister So Bueno Como saben Yo nunca los abro Así que lo vamos a dejar Ahí bien pegadito Con su tape Aquí está El modo objeto O la constelación Maizu Krosu EX Seinto Seiya Next Dimension Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver El logo de Bandai Todavía era color rojo Antes de que lo cambiaran A color azul Aquí está Tamachi Nations Y Ya Aquí podemos ver Las trece casas Ahora del zodiaco Ya no doce Ahí están las trece casas Del zodiaco Vamos a pasar A voltear Los blisters Para ver más En detalle Todo Blister Number one Ahí podemos ver Al señorito Ofiuco Sin armadura Ni nada Solamente ahí Este es el único rostro Lamentablemente Que viene con esta figura Me hubiera abusado Que viniera con otro De los rostros Pero A lo mejor Más adelante Nos los da Bandai Vamos a ver Como pueden ver Aquí está toda la armadura Bueno La mayoría de la armadura Aquí están las sombreras Que son de metal Con plástico Metal 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 Las partes de las piernas De los brazos La parte de la espinilla Es toda de metal Estas de aquí Son de plástico Este es de metal Esta parte de la espalda De los brazos Es de metal Estas de aquí Son de plástico El pecho Es todo de metal Nada más el cuello Es de plástico Estas son de plástico Como siempre les digo Me encantaría Que fueran de metal Pero bueno Esta la falda Toda es de metal Toda, toda, toda De metal Lo mismo de este lado Aquí está la diadema Que es de plástico Las manos Y las alas Esta parte de aquí Viene con las alas Esto es de metal La de aquí Y las alas son de plástico Ok Este es el primer mister Blister number two Es todo lo del modo objeto Ahí está listo La cola El cuerpo Todo lo del Modo objeto Y el blister Number three Es una parte Más pequeña del pecho Para poder hacer Los poderes El báculo Partido en dos El guardián De la serpiente Hincado Meditando Estas partes de aquí Que todavía no sé Para qué sean Ahorita voy a checar O si tú sabes Para qué son Déjamelo abajo En los comentarios Porque la verdad No, no todavía no he visto Qué es esto Este es para el modo objeto Aquí Ahí está Y la base para el modo objeto Y ahí me veo yo Ahí está So Vamos a pasar A sacar la figura De su blister A ver todo el contenido Y ahorita Regresamos Ok Ok So Y aquí podemos ver A nuestro buen amigo Odiseo Se ve medio raro así Se ve como si tuviera Un cuello muy largo Totototote Pero es porque la tenía Yo hacia abajo Pero si lo ponen normal Ahí está So Como podemos ver Es un cuerpo De caballero dorado Y ex regular Todavía no tenían Las mejoras de aquí Todavía no tenían El cuerpo metal Eso lo acaban de implementar Hace como dos años Se me hace raro Que no venga Con unos copetes Aquí Así para que se le vea Bien el cabello Pero Como les digo En ese tiempo Todavía no sabíamos Quién era Ofiuco Nomás te dieron Estas opciones Para que lo pusieras Específicamente Con la diadema Pero si me hubiera gustado Que vinieran otras caras O O ya de plano Una cara Totalmente oscura Para ponerle Más misterio A la cara Pero como podemos ver Los mechones del pelo Están muy bien hechos También me hubiera gustado Que viniera con otro pedazo De cabello aquí Como los Otros caballeros dorados Que tienen pelo largo Pero Pues nada Se ve muy bien Vamos a pasar a ver La articulación Como pueden ver La cabeza está tan libre Que llega a ver Bien hasta arriba Aquí Podemos ver Hacia abajo Y si tienes Aquí Si utilizas este Bojong También Puede ser un poquito Más para abajo Ok A 360 en la cabeza El hombro 360 El codo Doble de articulación Como siempre El bicep Igual La misma cosa Aquí también Un corte aquí Un corte acá Y lo puedes levantar Para hacer más Alto a nuestro Fuco Ahí está Ya ven Bojong Aquí Los muslos Hacia atrás Y hacia adelante Doble rodilla Y los pies Ya saben Todo 360 Así Para arriba Para abajo Para un lado Y para el otro Casi no me gusta Mover mucho Estas articulaciones De aquí Porque como es metal Con metal Con metal Con el tiempo Se hacen muy flojas Muy aguadas Y llegan a quedar Muy Muy flojas Casi no me gusta Moverlos así Pero Si tienes cualquier EX Que tengas ahí En tu colección Tú sabes Cómo se mueven Los pies Ahí está Vamos a ver Qué tamaño En comparación Con nuestro amigo Pegaso A ver Ven para acá Pegaso Ahí está Ahí como pueden ver La diferencia De tamaño Es Pues Casi una cabeza De alto Como pueden ver La cabeza De Pegaso Le llega a los hombros Y todavía queda Una cabeza Más hacia arriba So Como les digo La vez pasada Les dije en el video Que los Cuerpos De los caballeros Dorados Siempre son un poquito Más altos Y los de los de bronce Son un poquito Más cortos Pero Ahí está La comparación Vamos a sacar A nuestro amigo Pegaso De aquí Y Vamos a pasar A armar A este chamacón Con toda su armadura Y ahorita Regreso Va a ser mucha armadura So Ahorita regreso ¿Ok? ¡Pum! Y ahí está Nuestro buen Ofiuco Tercer caballero Dorado Ya con toda su armadura Todo su esplendor Bueno Casi toda la armadura Ahorita les explico Por qué Pero la verdad El premio Para la figura Más bonita Más Cotizada Y más difícil Y más difícil De armar Definitivamente Es para Oficio De Fiuco Un aplauso Por favor Literalmente Me tomó Como Una hora En ponerle La armadura Las alas De la parte De atrás Donde encajan No entraba Muy bien Porque este Cuando la pones Como que no llega bien A menos que Tienes que hacerle ahí Medio maniobrarle Para que encaje bien Pero la verdad El resultado final Es una hermosura Sobre todo Por el color Utiliza el color De las OCE Es un color Como bronce No dorado Dorado Sino como bronce Pero cuando tú Ves la figura Y ves los esquemas Del anime O del manga El color Es idéntico Como que replicaron Muy muy bien Ese color Del anime O del Perdón Del manga Y se ve Espectacular El brillo Los relieves Todo resalta De esta figura No le quité Este plástico Porque Viene muy bien Protegida Las alas Y la verdad No me gustaría Que se rayaran O algo Pero la verdad Está muy hermosa Esta armadura La verdad Es una armadura Que mucha gente A lo mejor No conoce muy bien Al personaje O no está muy familiar Con la armadura Porque Esta armadura Solamente salió En el manga Hasta ahorita Esperemos que un día La saquen En el anime Pero para la gente Que solamente Por ejemplo Vio El anime clásico Con el que todos Crecimos Y que no se metió Mucho en la cuestión De los mangas O que no ha leído El Next Dimension O todo eso Pues la verdad Se les hace un personaje Muy extraño No saben ni quién es Como por ejemplo Mi esposa Cuando le dije Voy a hacer un review De este caballero De este personaje Me dice mi esposa ¿Y quién es ese? No sabía quién era Y le digo No es que es El tercer caballero dorado Y me dice Pues no que no Nada más eran dos A doce Le digo No es que Lo que pasa Que en el manga Bla 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 Y ahí está Y me dice Pues para mí nomás Son doce caballeros dorados Pero como les digo Mucha gente Que a lo mejor No conoce el manga Bueno está muy familiarizado Con este personaje Pues se les hace extraño Pero la verdad Para nosotros Que si lo conocemos Tenerlo en mano Es un agasajo La verdad Es una figura Muy hermosa Los relieves Que tiene A través de toda La armadura Me encanta Como tiene aquí Como las escamas De la víbora Y en la cabeza también Y esta parte Parece como si fuera Una corona De una cobra Las alas Parecen Como de ángel Pero a la vez Como escamosas Como de víbora Se ve muy hermosa Esta figura La verdad Si puedes Conseguirla A un buen precio Claro está Si puedes conseguirla La verdad Te la recomiendo Muchísimo Es una de las figuras Más hermosas De la colección De los caballeros Del zodiaco Y este La verdad Está muy bien Proporcionada Y está muy estética En cuestión de armadura Y en cuestión De posibilidad Ahora Si se acuerdan Les dije Que solamente Le puse Parte de la armadura No le puse Toda la armadura ¿Por qué? Porque les voy a explicar Esta parte de aquí Esta alita Va acá ¿Verdad? Lo único Que no me gusta Que es de plástico Me encantaría Que Bandai Empezara A hacer Estos relieves Que salen De las armaduras Así como Aquí o acá Que los empezara A hacer de metal Simple y sencillamente Porque cuando Quieres ponerlo Por ejemplo Acá Cuando la figura Es nueva Y quieres ponerlo Por primera vez El plástico Si encaja Pero tienes que Forzarlo Y hace que Todo este cromo Se le caiga Por eso es que No se las puse Y este cromo De aquí Se despinte Y una vez Que se despinta Eso Pues ya no No podemos Volver a pintarlo Me encantaría Que Bandai Empezara a hacer Estas partes De metal Otra cosa Ah Perdón Permítame Disculpen Les iba a enseñar Este pero Se me había caído So Estas partes También las sombreras A ver si se alcanza A ver ahí Ahí Tiene un pelo aquí So Estas sombreras De acá Me gustan Que completan Toda la armadura Pero el problema Es que también Es de plástico Y al momento De ponerla Como entra A presión Me da miedo De que aquí Se le vaya a hacer Algún Corte al cromo Y se empiece A descarapelar Eso no me gusta Y también Estos cubre puños Ya es tiempo De que Bandai Los empiece a hacer De metal Están muy hermosos Están bien Bien detallados Pero lo que no me gusta Es que son de plástico Y lo mismo Se rayan muy rápido Y Se puede Crackear El cromo En la parte de aquí De aquí De esta parte Cuando lo pones Y pues la verdad No me gustaría Que esta figura Se hiciera Feas O por el momento La voy a poner Así en mi display Y este Y ya Otra cosa También el El báculo No lo saqué Del blister Espérame Dejeme traerlo Ahí está El báculo No lo saqué Del blister Porque este blister Viene muy bien Sellado Y aparte Pues viene Con el Con el Instructivo Aquí pegado Y pues la verdad No me gustaría Sacarlo muy bien Pero aquí lo pueden ver La verdad Está muy Muy bien detallado Viene en dos partes Esencialmente Este Se pone aquí Y ya queda El báculo Completo Ahí podemos ver A las dos serpientes Ah perdón A la serpiente Que sube Y las alas Ahí Esta Esfera roja Se ve muy Muy bien detallada Y ahí está El modo objeto Como saben Yo no hago Los modos objetos Porque De por si Los videos Ya son un poquito Muy largos Y con el Modo objeto Se me va a hacer Aún más largo Pero ahí está La verdad Es una figura Muy hermosa Muy recomendable Una de las cosas Que me hubiera encantado Que vinieran Con esa figura Sería por lo menos Unos dos o tres Rostros más Me encantaría Que hubiera venido Un rostro Con la mitad Del rostro Sombreado La mitad Del rostro Bien Y un ojo El ojo Serpentero Así bien Bien pintado Para que se viera Y resaltara mucho Como está en el anime En el manga Perdón Otra cosa Que también me hubiera gustado Que viniera con más manos Porque solamente viene Con estos puños Aquí Y viene con Estas manos Para los báculos Nada más No viene con Manos ni abiertas Ni manos relajadas Nada Solamente vienen Estos dos puños Y los puños descubiertos También otra de las cosas Que me di cuenta No sé si sea solamente Mi copia O sea la copia De todos Déjenmelo abajo En los comentarios A ver si también Les pasa lo mismo La falda A pesar de que encaja Muy bien Queda un poquito Muy floja Y nomás lo mueves Tantito Y se mueve Toda la falda Me hubiera gustado Que hubiera estado Un poquito más segura No sé si le alcanzan A ver ahí Cómo se mueve Y es la pura falda No es el caballero Si no es la pura falda La que se mueve Y está muy floja Al momento De que quieres posarlo Esto puede rayar El abdomen Y puede rayar Las mismas piernas Si vas a poner Esta figura en display Es mejor solamente Dejarla así En pose de museo Y de ahí No moverla Porque Les digo Aparte de que Es muy cotizada Muy costosa Y muy difícil De conseguir Que se nos raye Solamente por esos Digamos Imperfecciones Pues la verdad No se me haría Muy justo Pero Nada Vamos a ponerla aquí Con nuestro Ya saben Amigos de toda la vida Pegas a su No sé ya Ahí está Y ahí pueden ver La diferencia De tamaño Y la diferencia También De cobertura De armaduras O este Se ve un poquito Muy plain Y este se ve Todo lleno Así de armadura Y cuando le levantas Las alas Les digo No se las quiero Levantar mucho Porque vienen En el plástico Pero cuando le levantas Las alas Se ve aún Más impresionante So Ahí está Esto ha sido todo Por el video Amigos Espero que les haya gustado Si se quedaron Hasta el final Muchísimas gracias La verdad Si me tienen Algún comentario Alguna sugerencia De videos futuros O cualquier otra cosa Déjenmelo en la parte De abajo Por favor No se olviden En suscribirse al canal Darle like Compartir Todos mis videos Para que así Puedamos crecer Con esta Hermosísima Familia Del coleccionismo Si les gustó Este video Pónganle like Si no les gustó También pónganle like Y Otra cosa Me gustaría agradecerle A todos Y cada uno De ustedes Los suscriptores Que se han estado Suscribiendo Que ya saben Que todo esto Lo hago de todo corazón Y la verdad De coleccionista A coleccionista No se como habla Este Odiseo Pero vamos a hacerle Muchísimas gracias Ok Y ya saben Entonces Nos vemos en el próximo video Y Sayonara Aquí en agarro Sayonara Sayonara Hola a todos Yo soy Seiya Quería invitarlos A que vean El próximo video De los juguetes de Julian Que será No se lo pueden perder Dame tu fuerza Pegaso